El concierto va a acabar prontico, que da tiempo incluso para cenar. Esto está muy bien, pues chao. Y nada, que aquí lo normal es que pasen cosas. Ella tiene un reloj biológico, yo ganas de llorar y un ciego antológico. Resuelvo los algoritmos de sus caderas, ajustando su biorritmo a mi borrachera. Me dicen, pasa para mi casa, que ya te tengo, loco de amor. Te digo, casi, subiendo a un taxi, ¿qué pago yo? Me pongo a jugar con sus raguitas rosas. Aquí lo normal es que pasen cosas. Llevo mucho, más de un mes, yo tengo problemas. Pero se hacen pequeños, si estoy con ella. Confiesa que no le van los rollos modernos. Pero me advierte que no me crea, que esto va en serio. Siempre decimos, ya nos veremos, pero volvemos. Yo voy a pedir el mismo plazo. Yo no me canso de repetir. Yo soy un chaval y tú eres peligrosa. Aquí lo normal es que pasen cosas. Y nadie nos daba un duro y ya llegó el euro. Que puede leer el futuro del universo. Yo me fío más de mi piel que de mi cabeza. Solo sé que me siento bien si ella está contenta. Acabaremos mal, pero eres tan hermosa. Que aquí lo normal es que pasen cosas. Se funde tu metal. Si te llamo preciosa. Aquí lo normal es que pasen cosas. ¡Puta madre!